Científico denuncian la retirada en forma arbitraria de su investigación sobre geoingeniería publicada en la Revista Internacional de Investigación Medioambiental y Salud Pública, IJERF. En un comunicado público, el científico Marvin Erndon rechazó la retirada de su artículo científico publicado en la Revista NPI, Revista Internacional de Investigación Medioambiental y Salud Pública, IJERF, con el título, Geoingeniería tóxica en la troposfera, evidencias de cenizas volantes de carbón, consecuencias para la salud pública. La investigación a la cual se hace referencia trata sobre el uso de sustancias tóxicas dispersadas en la troposfera como cenizas volantes de carbón para fines de ingeniería climática, fue publicada en la Revista Internacional de Investigación Medioambiental y Salud Pública, IJERF, y retirada poco después de forma inquisitorial por los siervos del poder. En un documento de rechazo, el profesor Marvin Erndon relata lo ocurrido para conocimiento de la sociedad. Ponemos a disposición este comunicado y su documento revisado. Por su relevancia, incluimos también un material audiovisual sobre la geoingeniería y el pacto de silencio. 1. Comunicado de rechazo del profesor Marvin Erndon 2. Documento revisado Geoingeniería tóxica en la troposfera, evidencias de cenizas volantes de carbón, consecuencias para la salud pública.